En la noche he callado bajo la luna, bajo la luna, y me dejo al capricho de mi fortuna, de mi fortuna, y encarcelado canto mi desventuras de enamorado, de enamorado, y las bellas ilusiones por lo fundantes, igual que las espumas son cosa práctica, y al querer apresarla se nos deshacen, se nos deshacen, por prendarme de ti, la ingrata mujer, a esta cárcel sombría me mandaste traer. Las mujeres son muebles como barcos en el mar, que varían como el viento que los hace navegar, y lo mismo que veletas van cambiando en el amor, pues en un aire sopla, con él sepa su corazón. Soñador y aventurero persiguiendo un ideal, yo iba en pos de tu cariño como el hierro hacia el imán, pero tú me has engañado cuando yo te quise mal. Las mujeres son muebles como barcos en el mar, como barcos en el mar, que no saben dónde van. Sonido y aventurero persiguiendo un buen. Sonido y aventurero persiguiendo un buen. Gracias por ver el video